You know I'm no, yeah, no Bueno, pues uno Lo explico, lo explico Uno de los retos que tiene este mapa Es hacer un monumento Entonces No os digo que vaya a salir bien No os digo que quede bonito Pero vamos a intentar Hacer un monumento Y tenemos algo pensado Pensamos en una especie de cúpula Con un rey flor O una reina flor O algo en medio Eso aún no lo tenemos muy claro Pero bueno, vamos a hacer una cúpula Con algo dentro Aún no sabemos lo que es Eso aún está por aclarar Sí Pero que hacemos Varios pilares, ¿no? Pilares en los laterales Sí, los laterales podemos ir haciéndolos Y... Bueno, aunque... Vale, acabo de encontrar un fail ¿Qué fail? Que estamos en lo máximo, ¿recuerdas? Es verdad Es verdad Es verdad Por tanto, no podemos tirar para arriba Pues... Pues podemos hacerla en el piso de abajo A ver cómo está esto Por aquí A ver cómo está Hombre, podríamos... Mira, colega Espera, que aquí hay un amigo mío ¡Amigate! ¡Ostras! Mira eso, play Madre, tío Eso no es normal Todo es... Ah, es que eso es lo de la... Sí, 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 sí Lo de la piedra Lo de la cascada Me muero Me voy a morir Venga, ya Ah, muerto Madre Madre, tío ¿Qué hacía detrás? Jo... Jojo ¿Qué hacía? Pues podemos hacerlo Aquí mismo Al lado... Al lado de la... Al lado de la plantación de árboles Podemos hacerlo Pues sí También Sí, sí, sí Mira, vamos a ver Vamos a ver Voy a buscar comida Que me muero Hacia... Hacia este lado Que está libre, ¿eh? A ver Sí Hacia este lado Bien, pues voy a empezar aquí Justo donde está Levantado este Además justo tenemos Los árboles aquí al lado O sea, que perfecto, tío Ya ves Así vamos cogiendo madera Tenemos madera suficiente Oh, oh Más o menos A ver cómo era El otro de grande Yo creo que así llega Así ya va a ser Incluso demasiado Ah, yo una cosa Que os quería decir Es que podréis estar observando Que no se ven los shaders Porque no sé Qué narices ha pasado Pero no me No se veía mi skin Ni la de Bray Entonces, bueno Pues he dicho Bueno, pues sin shaders Juego sin shaders Ya está Como la gente ¡Madre, tío! ¿Qué pasa, qué pasa? Me pasé un poco, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Yo iba moviendo para abajo Todo motivado Yo creo que un poquito Sí Madre, tío Lo hago al tamaño de esto, ¿no? Sí, yo lo haría al tamaño de esto Bien Bueno, me pasé dos bloques Pero por dentro Por dentro lo llenamos ¿No sería mejor dejarlo vacío por dentro? ¿Y dónde te...? O sea, ¿dónde andas entonces? O sea, simplemente que sea decorativo Podría ser, pero entonces no podemos meter nada dentro Ah, vale La idea es que sea útil, ¿no? El monumento Claro Ah, vale Digo, lo de la flor Que vamos a meter dentro Y eso Claro, sí Sí, sí, eso sí Lo de la flor O aún no sé lo que, ¿eh? Eso ya aviso ahora Vale, pues yo hago los pilares y eso Bien, pues yo voy a ir cogiendo Yo creo que así Me cachis, tío No tengo hacha Me cachis Voy a ir cogiendo árboles de estos Ah, es que si no tengo hacha no funciona el tree Vale, bien Ah, pero si no está el tree Aquí ¿No? ¿Ah, no? No Ah, no, 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 no No sé, puede ser Puede ser Estás liado Pero aún así Pero aún así Pico un poco lento Es verdad, tío Es que acabo de venir de grabar serie de mods Hace nada Y ya está ¿Ves? Ya me estaba motivando, tío Suele pasar eso, ¿eh? Ya Vamos a ver Qué pena toda esta madera que pusimos aquí, tío Hay que intentar conseguirla como sea después, ¿eh? Ya ves ¿Así está bien de alto o...? A ver Espera ¿O es demasiado? Sí, sí, sí Suficientemente alto Playway Suficiente Suficiente Vamos con el hacha Creo que no estoy Bien Esto se queda aquí Rómpete Bien Aunque si lo querían Bueno A ver ¿Cómo está? Uy, 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 uy Bien Me parece bien Me parece bien Silencio Ya está Ya he puesto el móvil en silencio Lo que pasa es que si iba a ser una cúpula Un poco complicado Que sea cuadrado, ¿no? La verdad que sí Hombre, no Porque después del cristal por arriba O sea, se va haciendo como... No sé si me... Como una cúpula Pero con cristal Pero la base toda empieza ahí Oh, me mola la idea Me parece bien eso Voy a quemar el... Ala, muy bien El... La arena, ¿no? Para hacer el cristal Sí, sí, sí Para hacer el cristal, tío Sí, sí O sea, la cúpula la hacemos de cristal, ¿no? Sí, sí Sí, que así entra claridad Y eso siempre... Siempre mola Siempre da un... Un toque ahí Que está chulo, tío Bien, bien, bien Me cojo esto, cojo esto Cojo esto Bien, bien, bien Y podéis ver que tenemos un montón de hierro Tenemos... Eh... Doce O sea, mucho Nos podríamos hacer hasta una armadura Bueno, hasta unos pies, más bien dicho De armadura Porque otra cosa Tampoco... Tampoco exagerando, pero... No está nada mal No está nada, nada mal Oh, bien Uno, uno Entonces ahora más o menos ya tengo más... Más madera Esto lo pongo... Aquí Y esto va para aquí Para aquí, para aquí, para aquí Esto va a tardar bastante, ¿eh? Lo que... El... Lo de esto Ahora no me sale Ah, sí, sí, sí Sí, pero bueno Mientras hacemos toda esta estructura Tiene tiempo de sobra Sí, eso sí Fuera, fuera hojitas Fuera hojitas Bien Vamos allá Vamos He hecho dos hornos más, ¿vale, Bray? Para... Para ir un poquito más rapidito esto Sí, mejor, mejor, mejor Ala ¿Sabes qué acabo de hacer? He puesto para... O sea, donde se pone el carbón Para quemar He puesto una azada de madera sin querer Y ahora se está quemando la azada de madera Pues mira Así aprovechamos las herramientas de madera Ah, pues sí Mira, pues voy a ponerlas todas Pasa que... Creo que no te va a dejar poner... En el mismo no te deja poner dos iguales ¿Sabes? ¿Qué quieres decir? Pero bueno, que no te deja, por ejemplo, poner en un horno dos azadas Ah, no Sí, ya, ya, ya Pero bueno, si hay más que un horno, pues viene bien, tío Así aprovechamos Pues sí Y esto... Y esto... Ah, sí, tengo que carbón Pues lo dejaré aquí Si de carbón no tenemos mucho No Pero bueno, podemos quemar con... Con madera Sí, es lo que voy a hacer ahora Vale, con esto tenemos cinco Vale, pues ya tengo un poquito de cristal No Me cachis Me cachis No Bien Ahora voy a quitar esto Vamos allá Fuera tú Fuera tú Topito Topito Hop, hop Vale Entonces esto tiene que ir Igual nos pasamos con el tamaño, eh Yo creo que sí, eh Un poquito Ahora ya está Ahora ya está Le hacemos unos ventanales grandes En plan Como total por los lados no van a entrar monstruos Podemos dejarlo ventana al aire libre, ¿sabes? En plan como si fuera una especie de Porsche Una cosa así Sí Bueno, eso de que no van a entrar monstruos No lo sé yo, eh No sé yo Porque los Endermans Y entonces ya está Comienzan a robar Ya, pero es que eso... Es que... De todas formas No... No teníamos oficiete tampoco No habría manera de pararlo, ¿sabes? Claro No, sí, sí Bueno, sí Yo, por ejemplo, cuando hago las casas O hago casas muy grandes O yo qué sé Quieres hacer un edificio todo grande Pones... Como... ¿Cómo te lo digo? Que cuando haces tres bloques para arriba Y que no haya nada Pones una losa Sí Y entonces ya no pasan Ah, también, también También Vale 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 No nacen las calabazas ¿Qué les pasa? Eh... ¿Tienen espacio al lado? Sí Y la sandía... La sandía nace Pero la calabaza no Ostras Eso sí que es raro, ¿ves? Uh Vale, un poquito más Bueno, a lo mejor necesita tiempo, tío Dale tiempo Claro, yo ya le he dejado tiempo, pero... Ah ¿Qué tal? Salta Bien, 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 bien Otra vez Esto viene conmigo Oh, ¿sabes qué es? Genial, tío Que tengamos esta plantación de árboles Porque aún hay bastantes, ¿eh? Pues sí, 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 sí Porque no llegamos a tener esto No llegamos a tener esto Y estamos... Pues sí Un poco mal Un poco mal, además Fue buena idea hacer eso Sí, 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 sí Yo es que siempre que hago una serie Intento... Lo primero Tener árboles Porque la madera es esencial Porque sin madera no haces nada Sí, totalmente Y... Uy Lo próximo es Hacer una plantación de trigo O de patatas Porque las patatas, tío Regeneran un montón, ¿eh? Sí Cuando las quemas Joder Cuatro de hambre como mínimo Ostras, pues genial Una bestialidad Lo que pasa es que patatas Es un poco más complicado encontrar Sí, 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 eso sí Bueno, a la que encuentras una aldea Ya está, ¿eh? Tienen zanahorias y de todo Ah Mola, mola Mola, mola Lo que pasa es que se está haciendo de noche Y aún no tenemos camas, tío Tenemos una Una, tenemos Y tela de araña tenemos Tenemos seis O sea, ahora lo que molaría sería Ir a buscar arañas Y irlas matando Pues sí, totalmente, tío Porque, a ver Tenemos seis Y necesitamos tres bloques de lana Para hacer una cama Entonces necesitamos cuatro Y cuatro, ocho Y cuatro, doce Necesitamos doce lanas Digo, otra arañas Bray Al que no sabes que ha pasado O sea, no puedo hacer la cúpula La cúpula la iba a hacer Que ahora, por ejemplo El que fuera aquí arriba O sea, que ahora fuera un nivel más, ¿no? Pero, lógicamente, otra vez Estamos demasiado Pero es que no sumas tanto, tío Joder Madre mía Madre mía Pues Pues, pues, pues No sé, tío ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Había que hacerla Había que hacerla más abajo, tío Ahí se Ahí Y si la Y si hacemos un O sea, el Lo de arriba Que sea todo de cristal Sin ser cúpula Pues vale Sí, dale, dale Que puede quedar bien también No quedará tan bien Como una cúpula Pero Ojo con Tenemos Tenemos agua infinita, ¿no? Sí Pues Ya tengo Ah, vale, vale, vale Ya he visto tu idea, creo Lo que pasa No puede ser ni un bloque más hacia arriba Eh No Es el máximo ¿En serio? Sí Ostras Uy, 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 uy El arquero este Es que Tenía una idea Pero si es el máximo ya No, no puede ser Ah, sí, sí Sí que puede ser el máximo Sí, sí, es que es el máximo Ostras, que fail, tío Hostia, ya no me di cuenta Podríamos Podríamos saber A ver, espera, espera Que esto no se puede arreglar, eh Esto no se puede arreglar Podemos seguir poniendo cristal Vale, vale Ya sé Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Tú le ponemos cristal O sea, acabas de rodearlo Por donde lo hiciste, ¿sabes? Ajá Y después Una capa de más por abajo Le ponemos también cristal Y después le ponemos agua encima O lava Bueno, agua Vale, vale, sí Ya te entiendo Vale, sí Y así puede quedar chulo, chulo Pero lo dijeron para Pero ahora entonces Aquí Tenemos que dejar uno Un espacio vacío Y después Otro de cristal ¡Eh, keeper! Venga ya, tío ¿En serio? ¿En serio? ¿Me cachis? Bueno, bueno No pasa nada No pasa nada Ah, bueno No rompió mucho Menos mal Menos mal Quiero decir Justo aquí debajo De lo de madera Se tiene que poner El bloque de cristal No en el otro Porque si no No tenemos espacio Va a poner el agua Claro Vale, vale, vale Vale Sí, sí, pero ¿Qué pasa? Si lo pones ahí ¿Dónde? Si lo pones justo Donde está la madera Después no puedes poner agua No puedes hacer Lo de Que el techo Sea de agua O de lava Sí A ver Tú rodeas Por el mismo nivel Por el que estás rodeando ahora ¿Sabes? Cierras aquí Ajá Y por debajo de ese Por la línea Más abajo Lo ponemos cristal también Ah, vale Tú quieres hacer Entonces queda una altura Para poner agua Encima ¿Sabes a lo que me refiero? Sí O sea, tú no quieres hacer Un sándwich, ¿no? Sino que solo por encima Claro, claro No, no, sándwich No, sándwich No Ah, vale, vale, vale No, solo por encima Y así después Desde abajo Se ve lo que viene siendo Todo agua Así encima Vale, vale Y así puede quedar muy bien Es que me lo dijeron En la serie de mods Y dije, ostras Pues sí La verdad es que puede quedar chulo Vamos Que esto lo tapo todo, ¿no? Porque ya lo he rodeado No, 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 no Pero sin taparlo Si no, ¿dónde pones el agua? No puedes No, no te entiendo No me entendiste aún Espera Me voy a poner el creativo Y te lo digo Espera, un segundo Eh, oh Eh, creativo Mira, te digo Vas a poner por esta línea O sea, por esta línea Ponemos cristal, ¿no? Hasta aquí Ajá Vale, sí Pero por dentro Esto lo dejamos vacío Ah, vale Después Después aquí Pones esto así Entonces aquí ya te queda Una línea para poner Aquí el agua Ah, vale, vale, vale Sí, sí, sí Y queda cristal debajo Y por los lados también Y desde abajo se ve Todo el agua En plan Como si fuera Una cristalera debajo del mar O una cosa así, ¿sabes? Sí, sí, sí Vale, ya te entiendo Ya te entiendo Es que A mí me dijeron Me dijeron En la serie de mods, tío Y la verdad es que tenía ganas De hacerlo Y mira por dónde Me viene genial Para si lo montamos aquí A ver, esto es aquí O sea que Poc, 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 poc Poc Ahí estamos Bien, y ahora Podemos hacerlo Ah, falta esta de aquí Bien Esto por aquí Vale, 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 vale Coincide, ¿no? Sí Vale, vamos ¡Olé! Ahí está Bien Bien, bien, bien Y ahora Una pequeña Bueno Un nivel así De madera ¿Qué tal lo llevas tú Por ahí arriba? Bien Creo que bien Sí, ahí Sí Exacto Exacto Sí, sí, sí Esto ya lo he hecho alguna vez Pero es que no te entendía Igual no me expliqué bien ¿Sabes? Aquí Pero ¿Por qué nacen arqueros y creepers y de todo? Si está iluminado Ah, es verdad Mira, para, para, espera Tengo un truquillo para eso Me dijeron que La claridad Dándole a F3 Tiene que ser mayor de 7 Y si es mayor de 7 Que no Que no nacen ¿Sabes? Porque tiene que ser mayor de 7 Para que no nazcan Ah La C, ¿no? ¿Eso? La Pero eso ¿Cómo miras la claridad? ¿Qué? ¿Cuál es? Es que me lo dejaron Madre, tío Perdón Acabo de dejar de grabar Ya le di al momento Pero Se me fue de las manos Y dejé de grabar No pasa nada F3, F3 Ahí está, vale La claridad No sé exactamente Qué letra es Es que Me lo dejaron en un comentario Y Y no me acuerdo Tal vez es la C No, la C no es A ver, espera Vamos a ver Te digo ahora Viendo así La La C no La C no Tiene que ser una Tiene que ser A ver Si pongo aquí una torcha A ver cuál Sobresalta de repente Es la La BL Eh No Espera Es que Yo creo que es Creo que Uf Pues no estoy seguro, tío Súper raro esto Yo ya me mareo Ya paro de mirar números Vale, creo que es la P Creo que es la P Madre, no estoy seguro, eh La P Si la P se mueve La P cuando pongo una antorcha De repente sube un montón Pero si estamos viendo seguido No, no, no No sé Estoy metiendo la pata, seguro La P no es Eh Tío, tío La P me dijo Creeper El Creeper vino y me dijo Mira P Mira la P Ay Ostras Pues que rabia, tío Ahora Es que tenía hasta el comentario Creo en Le saqué un screen grab Bueno, le saqué una Una captura Y creo que hasta lo tenía guardado, eh Ostras No sé, es que Yo eso no lo había oído nunca, eh Ni idea Yo sabía lo de que Dependiendo O sea, tenía que estar la claridad Por un nivel, ¿sabes? Sí Pero no sabía que se podía ver con el F3 Yo tampoco Me acabo de enterar Que nos lo digan en los comentarios Si lo saben Sí, pues Eh Chicos, sigas Eh Aunque no fuese El que me lo dijo en principio Si alguno de vosotros O de vosotras Eh Sabe cuál es Dándole F3 Cuál es el nivel Eh Donde se ve la claridad Para saber Si estamos bien O si Hay que poner más antorchas Pues decírnoslo En los comentarios Porque Eh Bueno, de todas formas Eh Iré al episodio anterior A ver si lo encuentro en el comentario Y o si no A ver si tengo el pantallazo por aquí Pero bueno Si nos lo podéis decir en comentarios Genial, ¿vale? Mejor que mejor ya Porque la verdad es que Que sí Nos lo dijeron en comentarios Pero ahora mismo No me acuerdo No me acuerdo Que letra Que O sea Que letra Que parámetro Que parámetro Sí Claro, es que eso suele pasar Si nos lo podéis decir Genial, genial, genial Y bueno Vamos a ver Vamos a cerrar por aquí Arbolitos Vais a tener que iros Bien ¿Ponemos ya el altar del rey Flor? Sí Podría estar bien Podría estar bien Pero ¿Qué te parece si lo preparamos Fuera de cámara Si hacemos algo chulo, chulo? Es verdad Y le hacemos algo Mejor que hacer algo así rápido Le preparamos uno Y así En el siguiente episodio Lo enseñamos Lo enseñamos Y a ver si le gusta Exacto Sí, sí, sí Me parece buena idea Pues bueno Chicos, chicas Ya había que ir terminando aquí El episodio de hoy O sea que nos viene perfecto Si os gustó el episodio Y os lo pasasteis bien Like y favoritos Que ayuda Mucho no Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños Pequeños Trons Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!